Hola amigos, muy buenos días. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Muchas gracias. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, productor, conductor, periodista en espectáculos, un pionero en el área de cinematografía, amante de los deportes. Así lo es. De cine y de viajar con nosotros. Es correcto. Esteban Macías. Así dice mi perfil de Twitter. Exactamente. Exactamente, así dice Esteban Macías con nosotros, señores. Muchas gracias. Pues bueno, estuvimos investigándote un poquito y hay como muy vagas informaciones de tu vida como personal, de dónde vienes, quién eres y demás. Entonces vamos a empezar por el principio. Tengo antecedentes penales, eso no lo sé. Ah, ¿sí? No, no, no. No sé si me has investigado o no lo sé. Esperemos que no. No, no, no. Muy bien. Así que comencemos por el principio. Esteban Macías nace en... La Ciudad de México. En el año de... 1972. 72. Ok. Tienes 47 años. 7 años. Tengo tres hermanos, yo soy el menor de los cuatro y todos nos dedicamos a cosas completamente diferentes. Un actuario, loco de las matemáticas, un veterinario, que siguió los pasos de mi padre, quien también era veterinario, un diseñador gráfico que hoy trabaja mucho en marketing, en publicidad y demás, y yo que estoy metido en este mundo. ¿Y en ningún momento ellos quisieron así como que dedicarse a lo que tú estabas haciendo? No, no, curiosamente no. Los cuatro tuvimos muy claro qué queríamos hacer, nos dedicamos a cosas completamente diferentes. Quizá con el hermano que es arriba de mí, que se dedica a producción de eventos, a veces hacemos algunas cositas que compartimos, pues no sé, proyectos o demás, pero en realidad, no, fíjate, curiosamente, cada quien hizo su carrera por lados diferentes. Y eso también está padre, porque cuando te ves no es una cuestión laboral, ni demás, sino es una situación, pues, 100% familiar. OK. ¿Cómo fue tu infancia? Pues tranquila, divertida, pues imagínate que siendo cuatro hombres, pues muy ruda y jugando todo el tiempo, en una época donde los videojuegos no estaban al boom que tienen hoy, ni de redes sociales, ni demás, pues era jugar y jugar y jugar mucho y nos encantan a todos los deportes, entonces todo el tiempo nos lo veíamos jugando fútbol, jugando béisbol, jugando fútbol americano, siendo cuatro, pues ya tienes la mitad de un equipo o un equipo, o juegas dos contra dos. ¿Todos son hombres? Todos somos hombres, y además dos primos que vivían muy cerca a nosotros, nosotros dos hombres, entonces pues siempre nos juntábamos, entonces sí fue una infancia de jugar mucho, muy familiar y también muy cercana a deportes y a actividades al aire libre, porque a mi papá le encantaba acampar y le encantaba bucear, entonces cada que se podía nos íbamos a acampar o nos íbamos a bucear. ¿Acampar donde hay lugares donde acampar allí? Pues cerca de aquí, pues alrededor, en Hidalgo, en Querétaro, en Guanajuato, en el Estado de México, pero sí tratábamos o trataba él de sacarnos mucho, y ya pues en la cosa de la buceada, pues a Acapulco, a veces a San Luis Potosí, que hay alguna laguna muy bonita por allá, y tratar de hacer cosas al aire libre, y de deportes, siempre estuve involucrado en natación, gimnasia olímpica, fútbol, alpinismo, ya más grande jugar golf, jugar tocho, ahora juego softball, entonces, pues los deportes, siempre, deportes todo el tiempo. De hecho, estudié esto para trabajar en deportes, no para trabajar en cine, pero las casualidades de la vida me llevaron a hacer cosas en cine y en los espectáculos, y después llegaron los deportes. ¿Y cómo llegas a los medios? O sea, ¿cómo tu paso? O sea, decidiste estudiar ciencias de la comunicación, y luego de ahí, ¿qué? Estudio ciencias de la comunicación por culpa de Heriberto Murrieta, que es el conductor que hoy está en ESPN, y que en aquella época daba los deportes en el noticiero estelar de la noche de Jacobo Sabludowsky, que se llamaba 24 horas, y no porque lo conociera ni nada, porque yo estaba indeciso, no sabía qué estudiar. A veces me gustaba antropología, a veces derecho, a veces veterinaria, me gustaban los medios, y me gustaban mucho los deportes, y me acuerdo que cuando era niño, pues esas coberturas que hacían de los mundiales o de los Juegos Olímpicos me llamaban mucho la atención, y viajar siempre me ha gustado. Entonces, un día lo entrevistaron en tele, y él dijo, pues estudié ciencias de la comunicación en la Universidad Intercontinental. Pues eso, voy a estudiar ciencias de la comunicación en la Universidad Intercontinental, y así fue, así estudié. Y ya en la universidad conozco a Sergio Pérez Grobas, que era mi maestro de cine. Y Sergio Pérez Grobas, a mí me tocó estudiar en la universidad la transición de televisión de gobierno a privada de TV Azteca. Y justo cuando ya estoy saliendo es cuando se le da la asignación al grupo de Ricardo Salinas Pliego, y a este profesor, Sergio Pérez Grobas, lo invitan a trabajar como productor en algunas cosas que estaban haciendo ahí, y entonces, como llevábamos una buena relación, maestro-alumno y demás, veía potencial en mí, pues me dijo, oye, ¿por qué no entras aquí a hacer algunos pilotos? El día que matan a Colosio, yo estaba trabajando en Azteca siendo un piloto de un programa de cine, y me tocó ver, pues como un medio de comunicación cubría una noticia tan impactante para nuestro país como el asesinato de un candidato presidencial. Pero imagínate, ¿no? Y después ese piloto no se dio, pero después, más adelante, me invita a trabajar en el regreso de Pati Chapoy a la televisión, ella había estado en Televisa. Y se cambió a Azteca. Entra a TV Azteca, gracias a Ricardo Salinas Pliego, que era su vecino, que le dijo, oye, pues no tengo mucha experiencia en medios de comunicación, tú, toda la del mundo. Entonces le invitó a hacer algunas cosas, hace este noticiero de espectáculos, que se llamó En Medio del Espectáculo, que como tal fue la primer producción de TV Azteca como empresa privada. Había programas que se quedaron de la etapa pública, como Hechos, A Quien Corresponda, Deporte B, algunos otros. Pero En Medio del Espectáculo, como tal, fue el primer programa ya de TV Azteca como empresa privada. El primero producido igual por Pati Chapoy. El primero producido por Pati Chapoy y por Sergio Pérez Grobas. Y ahí me toca entrar originalmente a cubrir la fuente de cine, pero en esas épocas me tocaba cubrir de todo, teatro, televisión. Ahí estaba Guillermo Wilkins, que entramos los dos al mismo tiempo, que hoy es directivo importante de la repetidora de la local de Guatemala en Azteca. Y un año después entró Atala Sarmiento, entró Toño Hermida y entró, pues, mucha gente que empezaron a hacer carrera también en Azteca. Oye, ¿y tu gusto por el cine? ¿De dónde sales? Y tú me dices que ibas como para deportes, ¿de dónde viene el cine? Curiosamente, y también tiene que ver un poco de culpa de mi papá. Cuando no íbamos de campamento, no íbamos a bucear, íbamos mucho al cine. Los sábados, si estábamos en la Ciudad de México, era ir al cine. Y eran los ochentas, y entonces estaba Rocky, Back to the Future y Star Wars. Y era una época, pues, muy, de una manera inocente, de una explosión de cine comercial y de una opción para toda la familia de ir al cine. Las películas de Star Wars a mí me marcaron y me enamoraron de un universo y de la posibilidad de contar historias del espacio y demás. Y curiosamente, mi papá era un tipo, sin ser profesional, que sabía ver muy bien el cine. Yo recuerdo mucho que cuando empezaba una película de James Bond, que generalmente son en otros países, o de algunas otras, nos decía, fíjense, cuando salgan los personajes, no vean los créditos, no vean lo principal, vean atrás qué ciudad es, cómo son los coches, cómo se visten. Y nos invitaba a que hiciéramos eso a mis hermanos y a mí. No sé si mis hermanos lo hicieron o no, pero a mí me se me quedó muy marcado. Yo sí lo hacía y me enseñó un poco a ver más allá de lo normal o de lo evidente, pues un poquito más, ¿no? De analizar en las películas. Y después con la explosión del VHS, de los videocentros y de los blogbusters, y yo soy el menor, tres años menor de los anteriores, entonces me tocó estar mucho tiempo solo de repente en secundaria y en la prepa en mi casa, ¿no? Y entonces me acuerdo que iba al videocentro y rentaba un montón de películas y yo pues hacía mis propios ciclos. Voy a ver puras de Vaqueros, voy a ver puras de Elizabeth Taylor, voy a ver ahora puras del espacio, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo armaba, pues sacaba mis cinco o seis películas, me las reventaba todas y así poco a poco pues empezó pues esta cuestión cuasi autodidacta de empezar a ver películas que se reforzó ya en la universidad cuando conozco a este maestro y empezamos a trabajar más cosas de guión, de cámara, de planos, de fotografía, de demás situaciones. Y empiezas a entender mejor. Y en esa época trabajaba como asistente de un fotógrafo de publicidad, foto fija, pero también tenía estos elementos de pues comunicar a través de la lente. Sí, claro, sí, lo que expresa la imagen. Ok, vamos a regresar un poquitito a Azteca. ¿A qué edad entraste a Azteca? Tenía veintidós años, veintidós años. Acababa de cumplir veintidós años. Y me cuentas que entraste justo cuando empieza a hacer este cambio, ¿no? De Azteca y que se privatiza. ¿Cómo era Azteca cuando va empezando? Porque hoy ya lo conocemos como ya más establecido, ya están acreditados y ya están en muchas partes, pero en ese entonces... ¿Cómo era TV Azteca? Muy inocente. Con todas las ganas de triunfar, con todas las ganas de hacer cosas diferentes, pero sin tener una idea clara de cómo hacerlo. Había durante muchos años, o particularmente los treinta años anteriores, un monopolio bestial de Televisa, un control total de medios en los ochentas y en los noventas, que cuando llega esta opción, pues lo veían para abajo y no creían que fueran a hacer algo. Y cuando inteligentemente la parte de ventas empieza a jalar publicidad a TV Azteca fue como, ok, antes yo tenía el cien por ciento del pastel y ahora nada más tengo el ochenta. Y luego el setenta. Y luego el sesenta. Y empieza a crecer esta empresa. Quizá los tumbos, insisto, sin una dirección clara, sino que vamos a hacer programas y vamos a crecer con mucho, mucho ímpetu, porque como jóvenes lo que querías hacer era experimentar. Claro que nadie teníamos experiencia y esa es una ventaja, porque ellos te piden experiencia para trabajar en los medios, ¿no? En ese momento no había manera de tener experiencia porque era un medio nuevo. Ellos eran experimentados. Nosotros íbamos empezando y fue crecer juntos y pues hacer lo que creíamos era lo mejor. Fue muy importante en mi caso, en el área donde yo me desarrollé, una visión muy clara como la de Patti Chapoy, que tenía muchos años, que era una mujer que sabía lo que estaba haciendo, que sabía pedir y exigir a su equipo de trabajo. Y en otras áreas también era interesante. En deportes seguía estando José Ramón Fernández, que construyó una escuela fantástica de deportes. Hoy tú vas a Fox o a ESPN, a Televisa Deportes, a TDN, incluso algo en Azteca y demás. Mucha gente que tiene de una u otra manera el toque de educación o de formación de José Ramón Fernández, ¿no? Y así nos pasó también en el caso de algunos con Patti Chapoy. Oye, entrando con Patti Chapoy, ya que empiezas a dar espectáculos y demás, ¿nunca quisiste volver a pelear esta parte de deportes? O sea, ¿cómo intentar...? No, ¿sabes por qué? Porque era muy complicado. Deportes en Azteca estaba viviendo su mejor momento, no había manera, y José Ramón era muy celoso de su equipo. Y yo recuerdo, me costó mucho trabajo ganármelo, porque me veía así como, ay, tú eres el de espectáculos, ¿no? Ajá. Y me decía Chapoy, nunca me dijo este año, siempre me decía, a ver tú, Chapoy, ¿no? Y así me hablaba. Y poco a poco, acercándome, haciendo entrevistas, y recuerdo una vez, me tocó hacer una cobertura en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, que tenía ya 10 años ahí en la empresa, 10 años de machacarle y de insistirle, pero jamás le dio. Y recuerdo que él iba cansado de esos Juegos Olímpicos, acababa de tener a una bebé después de tener hijos ya adolescentes o de mi edad, ¿no? Con una nueva esposa. Estaba cansado, no sabía un poco qué, y recuerdo que le pedí una entrevista, y estábamos en la azotea de un edificio en Atenas, que de fondo se veía el Partenón, espectacular la locación, y me citó una hora antes de que empezara el programa, y puso una entrevista de 10, 15 minutos para que, pues, hagamos una entrevista, yo ya después me preparo y hago el programa y tal. La entrevista duró 50 minutos, y lloró. Fue impresionante, y ese, yo creo que ese fue el momento en el que me gané a José Ramón. Cambió la persona. Y en donde fue como, ok, sí, sí, sí sabes de esto, y sí eres una persona seria, y fue una muy buena entrevista de las que guardo con más cariño en mi carrera, porque se abrió completamente, me habló muchas cosas de las que estaba atravesando en ese momento, pero además también, pues, de la pasión de los deportes, de la formación, de los compañeros, de las traiciones que ya había vivido, de la necedad y demás, entonces fue una muy buena entrevista esa, justo cuando cumplía 10 años de trabajar en esto. Justamente cuando estás con Paty y demás, tú te empiezas a abrir paso, ¿no? O sea, yo sí, porque te he seguido toda la vida, que estuviste abriendo como camino en este área del cine, y como poco a poco, o sea, de los primeros que empezó a traer todo esto, ¿no? Y las entrevistas, a seguir a los Oscars y demás. ¿Cuál fue el primer evento al que asististe? ¿Lo recuerdas? Mi primer evento, evento fuera de la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México me tocó hacer varias entrevistas con el crítico Nelson Carro, me acuerdo que entrevisté a Leonardo García Sao también, que era por la presentación de un libro, son críticos de cine, entrevisté a Felipe Casals, este director mexicano, cosas aquí en la Ciudad de México, pero la primera vez que me mandan fuera de la Ciudad de México, voy a Tijuana, y estaban haciendo una película chafísima, de esas chafísimas, ¿no? Pero, pues yo iba con todas las ganas de tratar de hacer unas buenas entrevistas, y mejor ir a la locación, estaba Gardo Gasconi, y Kenia, no Kenia Gasconi, Edgardo, ya ni me acuerdo de los actores, ¿cómo se llamaban? Pero me acuerdo haber ido a Tijuana y haber estado ahí, y demás, y fue interesante. Pero digamos que la primera ya en donde me puse más necio, y donde las distribuidoras, porque al final del día todas las películas en México pasan a través de una distribuidora, de Disney, de Sony, de Warner, de Universal, de videocine, de demás distribuidoras. Y el chiste es que ellos creyeran en mí para, pues, decirles, mándame a algún lugar, voy a hacer entrevistas con la gente de tu película, y voy a hacer una buena nota y la vamos a presentar acá. Y eso sí fue una batalla y una lucha que me costó, pues, yo creo que un año. Y en una de esas, recuerdo que estaban haciendo Desperado, en la frontera de México, con Antonio Banderas y con Salma Hayek. Salma Hayek apenas empezaba a probar suerte en Estados Unidos. Y ahí voy primero a San Antonio, y de San Antonio nos llevaron a la frontera, a Eagle Pass del Río, en Texas, que hacía frontera con Ciudad Acuña, donde estaba haciendo su película Robert Rodríguez. Y ahí entrevisté a Robert Rodríguez y a Antonio Banderas, y cuando llego con Salma Hayek, me dicen, no, 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 yo no le puedo dar entrevistas a Sané que no sea Televisa. No. 1995, principios. Pero yo no estaba con ellos. Ya no estaba, pero era tal el miedo de los actores que habían surgido o estaban Televisa, que eso nos pasaba cada rato. No, 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 mi casa Televisa me van a regañar. Entonces, no solo con ella, con muchos actores. El caso es que Salma, me acuerdo que no me dio esa entrevista, me acordarás de mí. Un par de años después la volví a entrevistar y ahora la he entrevistado ya muchas veces. Y sí, se acuerda de mí, nos saludamos con gusto, porque sí fue muy importante en el posicionamiento internacional de Salma en Hollywood, pues prácticamente cada película que hacía, ahí estaba yo haciendo la entrevista. Bueno, cuando fue a los Oscars y demás. Entonces, pues sí, sí tengo buenos recuerdos con Salma Hayek, pero ese fue el primero en donde me negó completamente la entrevista. Yo regresé frustrado, ¿cómo? Salma Hayek, ¿qué hizo Teresa? No me da la entrevista. Y así fue, pero poco a poco fue picar piedra hasta que fueron creyendo un poco en mí. Entrevisté a Dani De Vito en Cancún, me acuerdo. Entrevisté a Cuarón en Cancún también por la princesita. Y ya el primer junket internacional fui a la ciudad de Chicago a entrevistar a Julia Roberts. Era febrero, en el pleno invierno de Chicago, horrendo el frío, pero pues ya era como la primera oportunidad y no con cualquier figura, era Julia Roberts. Entonces, así poco a poco se fue abriendo después el espacio con las demás distribuidoras. Oye, ¿y estas personas en algún momento te rechazaron? No rechazaron, sino que tenían esta prohibición a lo mejor y la exclusiva con esta otra empresa que en algún momento te dijeron, no, no puedo darte la entrevista. Hoy en día te han dicho así como de, oye, perdón, en ese momento no pude o algo. Pues no, no perdón, pero pues después el trabajo a lo por sí solo en donde ya hice prácticamente todo. Incluso había distribuidoras que preferían que fuera yo representando Azteca, que fuera alguien de Televisa y eso pues se siente muy bien, ¿no? Que te dan la exclusiva cuando eres el único medio y demás. Pero sí recuerdo que cuando iba empezando iba a venir Oliver Stone a México y iba a presentar la película Asesinos por naturaleza y entonces yo quería entrevistarlo. Pues es Oliver Stone, ya había ganado el Oscar por pelotón, era una figura muy importante. Y me dijo la que llevaba en ese momento la distribuidora de Warner, sí te doy la entrevista, pero no la puedes hacer tú. La tiene que hacer alguien que salga en la tele. Y yo así, ¿de cómo crees? Sí, alguien que salga en la tele. Pues va, no me importó. Y entonces fue una compañera que conducía el programa al lado de Pati Chapoy. Eso sí, yo le di todas las preguntas. Pregunta esto, no te salgas de aquí, no improvises, no produzcas, hazlo. Y así fue y salió bien la entrevista y entonces pudimos hacer a Oliver Stone ese día. En este hotel me parece, justamente. ¿Cómo crees? Oye, si en algún momento Televisa puso algunas trabas o demás para que tú pudieras o tuviste complicaciones para tener contenido o a lo mejor ir a una entrevista y demás, ¿trabajarías con ellos hoy? Sí, por supuesto, yo trabajaría en cualquier lado. La verdad es que en ese sentido, claro que te nace el amor o el cariño por una empresa, pero después te das cuenta también que esto es un negocio y que los medios están viendo cada uno por su mejor provecho, más que por el de los individuos. Y en ese sentido, cuando yo salgo de TV Azteca, me queda claro, pues en la empresa ya no estábamos haciendo las cosas que queríamos juntos. Salgo de ahí y trabajaría para la empresa, que tú me digas, sin ningún problema. Oye, ¿y se dice de Azteca que se suda así la gota gorda? O sea, que cada peso ganado es cada peso trabajado. O sea, que a lo mejor y si tú sales a cuadro, pero súper trabajas la parte de atrás, súper trabajas la parte de redacción. ¿Es cierto o no es cierto? En algunos casos sí, hay algunas personas que cobran a mi gusto mucho dinero por no hacer nada y hay otras personas que cobran muy poco dinero por hacer un montón. Pero eso es en cualquier lado, ¿no? Estas injusticias se dan en cualquier lado. Lo que sí me parece que es importante ahorita que lo comentas es que si TV Azteca tiene una política de hacer lo más posible con lo menos posible, realmente de explotar los recursos al máximo y que la gente pues la exprimas todo lo que se pueda, que tampoco es una mala filosofía. Y por algo el señor Ricardo Salinas Pliego es de las personas más pudientes y más de mayor provecho y con negocios más estables en el mundo, ¿no? Pues al final de cuentas es un negocio, ¿no? Es un negocio y así funciona la situación. Ya si tú le quieres entrar, pues ya depende, ¿no? Y sí, ahora a mí me ayuda también mucho que en este caso, y regreso a Pati Chapoy, nos obligaba no a hacer solo una cosa. O sea, no era, eres reportero y ahora ya sales a cuadro y te olvidas de la parte de reportero. Y hay alguien más que te escriba, ¿no? Hacías todo lo tuyo. No, no, tú tienes que escribir guión, tienes que saber hacer entrevistas, calificar las entrevistas, tener lociones de edición, nociones de derechos para poder saber qué vas a poner en tus piezas y en tus ediciones y obviamente poder tener la capacidad, si se puede, de presentarlo a cuadro. Claro. Y además, la parte formativa de producción. Yo empecé como coordinador de producción, después fui responsable de una sección y después yo empecé a producir programas a tal grado de llegar, yo creo que lo más grande que produje, pues fueron, además de las entregas de premios Oscar, Super Bowls, Juegos Olímpicos y demás. ¿Todas las entregas de premios Oscar fueron tuyas? Prácticamente a cuadro o involucrado siempre. ¿Incluso como el contenido, como el formato, pues? En la parte de información siempre. Esa fue la donde nunca, nunca fallé, en la parte de información. En la parte de conducción, pues sí, muchos años, creo que unos 15 y en la parte de producción unos 10 o 12. Oye, ¿tú como crítico alguna vez no pensaste en en vez de ahora ser el crítico sino ser el criticado? Sí, sí, y a la fecha, todavía tengo esa cosquillita. En la universidad me gustaba mucho la clase de guionismo, tengo ahí algunos guiones, algunas ideas y por supuesto que siempre esté esa cosquillita de hacer algo más, ¿no? De poder hacer una película si yo creo que es un proyecto soñado. ¿La satisfacción más grande que tengas en lo que te dedicas? Que digas, esto sí me súper enorgullece. Pues mira, yo creo que, no sé si con estas palabras, no los decía mi padre, yo se lo digo a mis hijos, si vas a hacer algo hazlo bien. Si te vas a dedicar a un área, sea de los buenos, no seas de los del montón. Sé lo que quieras, pero es el mejor. Si vas a hacer, sé lo que quieras, pero sé de los buenos. El mejor puede llegar a ser subjetivo, pero sé de los buenos. Y creo que tengo la satisfacción de que en la parte de entrevistas con figuras internacionales, en la parte del cine, la gente me recuerda, en la parte del Oscar, que ha crecido mucho en los últimos años, la gente me recuerda por ese lado. Y en ese sentido también te puedo decir que a pesar de haber estado involucrado en una etapa revolucionaria de los espectáculos, en donde cada vez se habló más de la vida privada, más de los chismes, más de estas otras situaciones, yo jamás me metí en ese lado. Siempre traté de ser muy fiel a mis convicciones y a tratar de hablar de lo que ellos presentaban en el asunto público, que es su trabajo, sus obras de teatro, todo ese tipo de cosas. Tratar de hablar de ese lado del espectáculo y siempre desde el lado serio, porque al final del día es periodismo. De repente, y sobre todo en estas épocas, se sobaja un poco a la sección de espectáculos porque ahí son chismosos, porque ha habido mucha gente involucrada que no está preparada. Y la verdad es que sí creo que al final del día es periodismo. Que se hable de espectáculos es el subtema, pero es tan importante como deportes, como política, como internacional, como salud, como bienestar o como las demás secciones que pueda haber en un noticiero, pero creo que lo tienes que abordar así y presentarlo de manera seria. ¿Y cómo lograste hacer esa división si tienes la escuela de Pati Chapoy bajo ventaneando? O sea, como totalmente diferente. Porque, y fíjate que es una pregunta bien interesante, mi respuesta número uno sería no sé, pero la número dos, tratando de analizarlo, tendría que ser porque yo me dediqué a un área de los espectáculos donde Pati no tenía ni mucha experiencia ni mucho interés. Ok. Y me dejaba hacer. ¿Por qué? Pues en las entrevistas internacionales, aunque no le llamaba, entonces yo llegaba con ella, oye, me ofrecen una entrevista con Woody Allen en Venecia, vete, hazla. No, pues ahora tengo unas entrevistas en Los Ángeles, hazla, vete. Quiero ir a los Óscares, pues consigue la acreditación y ve, y así fue. Entonces yo en realidad me movía pues como quería. Sí, realmente no te interesa, sí, el chisme de ese caso. Jamás. Y cuando me sentaron en la sala de ventaneando era, íbamos a hablar del marido de Ninel Conde, y yo sí, de madre, no tengo ni idea de qué voy a hablar. Pero si se trataba de hablar, pues, a lo mejor una propuesta en obra de teatro, una tendencia, lo que acaban de decir en no sé dónde, pues trataba de, sí, de aportar más en ese sentido. Que igualmente yo quiero que si tú manejaste así la vida en la, bueno, la forma en la que presentas la vida de otros actores es porque también tú te has manejado de esa forma, tú como artista, como conductor, productor, o sea, no eres alguien que comparta tanto, o sea. Yo creo que si hablas, si la gente habla de ti por la parte privada, es porque es más interesante tu parte privada que tu parte pública. Uno, pues aquí hay una parte que sí la expones en los medios, que es tu trabajo, y que así debe de ser porque es la naturaleza de tu trabajo. Estos famosos o celebridades, o, ¿no? Actores que exponen algo de su vida privada. En ese momento a todos los demás nos dan permiso de meternos por ahí. Yo recuerdo haber tenido una discusión muy fuerte con Plutarco Asa, me acuerdo que estábamos en Alemania, en el Mundial de Alemania, y él había ido por algo y estábamos platicando unos tacos en Alemania, imagínate qué raro, en Ñonita. Y entonces él estaba ahorita como en el escándalo de que se iba a divorciar de Ludmica Paleta y demás, y se quejaba a los medios y no sé qué y por qué. Dije, oye, ¿de qué te quejas? Tú vendiste el bautizo de tu primer hijo a TV Notas. Tú abriste la ventana. Tú dejaste que las demás personas nos metiéramos en ese lado de tu vida. No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cobraste y porque en una diste permiso y en la otra no. Es lo mismo. Estás haciendo que la gente hable de algo que no es tu trabajo. Ahora quieren saber más. Ya alimentaste eso una vez. Ya alimentaste eso. Entonces ahora, pues, te aguantas. Porque tú abriste la puerta. Tú firmaste el contrato con el diablo. Ahora te aguantas. Y en ese sentido creo que no lo acaban de entender. Y a la fecha los famosos, ¿no? En donde pues creen que ellos tienen 100% el control y no es cierto. El control lo tiene la gente. Y cuando una vez más se vuelve más interesante tu vida privada que tu vida pública, es que algo no estás haciendo bien. ¿Trabajas 25 años para este que más o menos? Más o menos, sí. 25 años. ¿Cómo fue tu salida de este? Porque cuando entran hace dos años un nuevo equipo de producción a liderar los caminos. Por Alberto. Por Alberto Ciurana, por Sandra Smester, por algunas otras personas que traían una escuela diferente. Pues realmente era muy diferente a la manera que yo tenía de trabajar y mi manera de trabajar no les gustaba. Y es entendible. No tienes que ser monedita de oro y que todo les guste lo que tú haces. Y pues poco a poco se fueron dando situaciones que a mí no me gustaron. Como sacarme de repente algunos proyectos sin avisar o demás. Y entonces empezó a ser desgastante y medio feo la relación. También no eran un par de productores que les gustara tampoco lo que hacía Pati Chapoy y lo que pareciera o viniera de la escuela de Pati Chapoy. Hasta que llegó un momento en el que decidieron plantearme, pues mira, creo que ya es momento. Me ofrecieron una salida con una indemnización. Bien respetados mis años de trabajo, pues órale adelante, ¿no? Y ahora a trabajar porque la vida sigue. ¿Y lo extrañas, Azteca? ¿Sabes qué se extraña? Curiosamente se extraña la seguridad de estar en un medio. Una cosa que siempre tuve claro es que todas las entrevistas que logré o conseguí llevaban por delante el asunto de que iba por un medio. Afortunadamente cuando salgo de Azteca las distribuidoras y demás me siguen dando trabajo y proyecto por lo que tengo, por el nombre que formé y por la relación que hice. Pero claro, las grandes eventos, las grandes premias necesitan que vaya el apoyo de los números o del medio, que en este caso es de Azteca, cosa que ahorita en estos cuatro meses no he tenido, pero que seguramente se irá construyendo y así voy. Estoy trabajando mi proyecto digital, estoy trabajando ya mi programa de radio, algunas otras cosas también con otras empresas como multimedios. Entonces, pues es una situación en donde no te puedes detener. O sea, eso fue hace como cuatro meses la salida. Más o menos, como a junio, agosto, más o menos. Y respetas, o sea, no que respetes, pero te están agradando los cambios que están haciendo ahorita. Desde que estaba adentro no me gustaban. Y lo que están haciendo ahorita tampoco me gusta. No me gusta la televisión que están haciendo. No me gusta que alarguen un programa como Venga la Alegría en la mañana, tantas horas con talento que quizá de repente... Tampoco me gustó que empezaran a traer pues a este talento que Televisa ya no quiso en los noventas. Todos están mezclados ahora, ¿no? Y medio mezclados, pero que llegara gente azteca que, de verdad, el que trajiste es mejor de los que estábamos en Azteca. Y esa parte es bien complicada y bien difícil. Entonces, a mí la verdad es que no. No me gusta lo que están haciendo. Algunas cosas sí me gustan. Me parece que la parte de deportes es muy buena. Liderada por Luis García y Cristian Martinoli. Esa parte me gusta, pero la parte de programas en vivo... ¿Y tu ingreso a multimedios? ¿Cómo fue? Pues en realidad, por las relaciones que vas haciendo en el camino y porque conocí a la persona que dirige noticias en multimedios, entonces me acerqué con él y dije, oye, ¿cómo está esto? Sí, me interesa. Me hicieron una oferta. Yo les propuse ciertos contenidos. En realidad, no voy mucho tiempo. Voy una vez a la semana a hacer una propuesta que quizá pueda crecer ahora en estas fechas. Y así, en realidad, se dio por las relaciones que vas sembrando en el camino. Y que si tú... Y una vez regreso a ese punto que me decías en donde lo que habla por qué es el trabajo y no lo demás, pues la gente cuando menos te escucha. Cuando menos les hablas por teléfono, les mandas un mensaje o les llega un mail y si saben quién eres, te van a escuchar. Ya si después eso crece a que se convierte en una propuesta laboral, ya es diferente. Pero las puertas están abiertas. Claro. Con tantos cambios que están habiendo ahorita en Azteca y demás, y que se ha dicho que tal vez Pati no tenga tan buena relación con este adulto. No, no tiene buena relación. ¿Crees que exista? Se lo puedo asegurar. ¿Crees que exista la posibilidad de que diga, bye Azteca, hola Televisa? ¿Pati? Ajá. No, hay mucha posibilidad de que Pati diga, bye Azteca, me dedico a... Su proyecto personal. Mi proyecto personal. Claro. A ser abuela, que tiene unas nietas hermosas y fantásticas, a la familia, y a apoyar al marido que sigue involucrado en la parte del fútbol, en Monarcas Morelia. Más bien yo creo que cuando Pati decida salir de TV Azteca es porque se va a retirar de los medios y tendrá cosas. ¿Pero que eso es una posibilidad? Sí, claro. Una posibilidad para todos en algún momento, el retirarse. Que ahora la están empujando a hacerlo, no lo veo tan lejano. ¿Y hay manera de que se lleve el programa, su programa que es... ¿Ventaneando? No, Ventaneando es propiedad de TV Azteca, es una propiedad intelectual. Cuando tú firmas contratos con las empresas, las cosas que haces intelectualmente se quedan propiedad de esa empresa, y listo. O sea, en ese sentido, no hay... No podría llevarse a Ventaneando. Podría hacer un programa nuevo que se llame, en vez de Ventaneando, Puerteando, si quieres, ¿no? Pero... Pero en ese sentido... Que lo valioso son las ideas. Lo valioso es lo que tú tienes, lo que aportas. Puedes empezar de nuevo otra vez. Claro. ¿Y qué te dijo de tu salida? Es que así son los ciclos, que ni hablar, que intento luchar por mí, y listo. Porque además siempre fue una mujer muy clara, fría, objetiva. Y eso está bien, yo lo agradezco, porque además yo soy así. Tampoco te vas a poner emotivo, y no, mira a mí, después... ¿Por qué? Ya, se acabó la relación, punto, a lo que sigue, ¿no? Sí. Aparte, pues sí tenías el apoyo, ¿no? O sea, no, tampoco fue como que... ¿No acabaste mal? No, no acabé mal. Incluso hay algunos proyectos que siguen vivos que podría regresar a hacer ahí de entrada por salida. Claro. Ahora me voy a meter en otro tema un poquito más intenso. Estás 25 años en el medio. ¿Qué opinas acerca...? Bueno, en el medio sigo. Bueno, sí, es claro. ¿Qué opinas acerca de toda esta relación, o lo que se dice, de que algunos programas, o películas, o telenovelas, se le dan a ciertos conductores, o conductoras, por su relación con los productores? Eso ha sido toda la vida, eso ha pasado toda la vida, y seguirá pasando. Y al revés, quizá, o sea, eso tampoco es que sea nada, y tampoco es de que es de espantarse. Los seres humanos somos subjetivos, y en ese sentido, pues, hay preferencias, y hay gustos, y hay propuestas, y hay ideas. Entonces, eso, pues, podrá pasar, seguirá pasando, pasó, y hasta ahí. Ya que quién lo haga, pues, yo no lo voy a decir quién lo ha hecho, porque no es mi papel. Se ha hecho, se ha hecho. ¿Yo lo haría? Pues, no, porque yo trato de hacerlo de otra manera. Pero, pues, tampoco me parece así como un escándalo. No, pero a muchas personas como que sí les hizo revuelo, y más como ahora se hizo todo lo del Me Too, y el show. Ahí sí. Ahora, si la mujer lo hace por gusto, por conseguir el lugar, si es obligada a hacerlo, pues, por supuesto que es un delito y se tiene que perseguir, y en todos los sentidos, ¿no? Pero, bueno, eso ya es más allá de los medios, ya es una situación que en cualquier área de trabajo tendría que estar prohibido, ¿no? Como crítico de cine, ahora que se están haciendo películas por parte de estas plataformas de streaming, como Netflix y demás, el año pasado, por Roma, hubo algunas opiniones diferidas, pues, ¿por qué está nominada si viene de una plataforma de streaming, no salió tal cual? ¿Qué opinas de esta posición que hay por parte de cierto gremio de Hollywood que dice, no, o sea, no las incluyes, o sea, ¿estás de acuerdo? Esas opiniones son de viejitos, que les da miedo el cambio, que están muy acostumbrados a decir, es que en mis años, es que cuando yo lo hacía, es que en mi época. Pues sí, pero todas las épocas cambian, y todo tiene que cambiar, todo, todo, o sea, si todo en este mundo cambia, ¿por qué no iba a cambiar eso? Entonces, si la película es buena, porque al final del día es una película, que igual y la hicieron para hacerla en una pantalla de este tamaño, en una gigante, eso no cambia que sea una película, ¿no? ¿Que se disfrute más en una pantalla grande? Sí, de acuerdo, pero no cambia que sea una película, y una película con muchos valores. Entonces, yo estoy abierto al cambio, si ahora vamos a producir películas en formato vertical, parado, para entonces se transmitan en el teléfono y lo veas así más cómodo, pues adelante, yo no tengo ningún problema. Lo importante es que sigas haciendo cosas, y que cambies, y que te adaptes, porque si una cualidad tiene el ser humano, es la cualidad de adaptación. Y si no la pones en marcha, pues si llega el momento en que como viejito necio, crees que todo tiene que cambiar menos tú, pues me parece que entonces ya estás viviendo. Y crees que la academia diga, no, está bien, no las vamos a aceptar, y únicamente las películas que... Lo que pasa es que siempre hay manera, siempre hay lagunas legales para que la acepten. Roma se acabó estrenando en cines, aunque sea una semana, y eso la hace elegible para todas las entregas de premio. Lo mismo pasa con The Irishman, ahora con Netflix. Tienes la trampa de hacerlo, y ya sabes que va a pasar por acá. Se van a tener que abrir los del festival de Cano, nosotros no vamos a aceptar ese tipo de películas. Cuando te quedes sin películas, porque las casas productoras grandes ya no le van a apostar a las películas chiquitas del festival que ganan en Cannes. Le van a apostar a las grandes franquicias. No estoy de acuerdo, me parecen mejores las chiquitas que las grandes franquicias. Pero eso es lo que está pidiendo el público, y esto es un negocio. Y entonces si la gente quiere ver Avengers 1, 2, 3 y 5 mil, se van a hacer los Avengers, y se van a dejar de hacer las películas chiquitas, o las van a hacer los Netflix, los Amazon, los Hulu, los Disney+, las de streaming. Y si tú como festival crees que solo te vas a poder pasar estas de acá, pues te vas a quedar en una época en donde ya no vas a estar ad hoc a los tiempos actuales. ¿Cómo se prepara este Mad Macías para los Oscars? O sea, porque... De entrada es una preparación anual, tienes que ver las películas. Viste todas las películas, o sea, cuando vas a un Oscar y viste absolutamente todas. Quizá no viste el cortometraje o el documental por ahí, por allá, pero tú te vas dando cuenta, vas sintiendo cuáles son las más importantes, porque vienen las nominaciones de las demás entregas, porque se habla que ganó en Cannes, que ganó en Venecia, que ganó en Toronto, que ganó en Guadalajara, que ganó en Morelia, que ganó en Los Cabos. Te vas dando cuenta de qué está pasando con estas películas. Entonces, empiezas a desarrollar este sentido, que sí se da con los años de esta película, creo que tiene más posibilidades. No porque me guste a mí, sino porque reúne las características que puede gustarle a una entrega de premios, como la de la academia. De entrada es ver películas. No puedes hablar de algo si mínimo no lo viste. Y eso es para todo. Vas a hacer una entrevista, por muy buena o muy mala que sea la película, por muy conocido o poco conocido que sea el actor o demás, tienes que haber visto de qué vas a hablar, porque si no, ¿cómo haces una entrevista, no? Eso es bien importante, la preparación, la investigación, mucha cultura general. Sí. Porque entonces te das cuenta de por dónde viene un director, qué quiere decir, cuál es la tendencia mundial, qué está pasando y demás. Y ya cuando van a llegar la entrega como tal, pues a conocer también a los involucrados, a los actores, a los directores, a los productores y demás. Has entrevistado a muchísimas personalidades de todas partes. Llega algún momento, a lo mejor ya te encontraste, no sé, diez veces a Cuarón, cien veces a Salma. Llega algún punto en el que dices así como de, ah, ya me acostumbré a verlo, o sea, que ya no te causa como esa emoción de ahí está, o que ya se te haga como más común, ya como, ah. Sí. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Está bien. Porque cuando tú llegas al principio con, wow, es Salma Hayek, no eres objetivo al hacer una entrevista. Y en una entrevista, que eso quiere decir la palabra entrevista, entre iguales, yo voy a hablar contigo y voy a dejar de lado la admiración o el impacto que me genera conocerte o demás, porque tengo que hacer una entrevista objetiva. Tengo que cuestionarte lo que estás presentando. Y cuando admiras a alguien, a veces te es más difícil cuestionarlo y a veces es más difícil decirle, sí, me gusta mucho lo que haces, pero este no tanto, ¿eh? Y esta película como que no, y esta actuación como que no. Sí, es objetivo, sí. Entonces, conforme se te va quitando esta impresión de conocerlos, me parece que va siendo más objetivo y claro en tu trabajo, y eso está bien. ¿Actor o actriz más difícil de entrevistar? Que digas, no inventes, se me sacó canas verdes, o sea. Hay veces que entras y está como con el pie izquierdo. O sea, yo trato siempre una entrevista medio de romper el hielo, un comentario, algo como para suavizar y después de entrar a la entrevista. Hay veces que entras y es como, pues no fluye, no camina, como que el chiste, como que no se entendió y como que te equivocas y tal. Y en todos lados pasa, ¿no? No siempre va a fluir así súper bonito. Y además hay gente más complicada de entrevistar porque son monosilábicos, porque no les gusta dar entrevistas. Sí, que no te dan más contenido. Anthony Hopkins no es un tipo muy agradable de entrevistar. Tommy Lee Jones en su época, hace poco Liam Neeson, me acuerdo que me tocó entrar con Liam Neeson por la película de Taken, la segunda parte. Entonces, desde la entrevista, pues con las entrevistas normales. Yo, oye, regresas otra vez a hacer este personaje. Y pues como que su respuesta es así, como que qué aburrido. Entonces, claro, le dije, oye, ¿no te gusta hacer entrevistas, verdad? Pues no, ¿por? Pues porque me parece aburrido y porque siempre me preguntan lo mismo y tal. Y no es como cuando estás actuando, estás haciendo la misma escena varias veces, ¿no es lo mismo? ¿Le dijiste eso? Ajá. Ah, pues creo que sí. Y entonces empezó a fluir una entrevista diferente y acabó siendo una entrevista interesante. Y eso me gustó. Le dije, la siguiente vez que te entreviste, va a ser una entrevista diferente. Y como al año, me acuerdo, lo volví a entrevistar. Y le dije, hace un año te dije que en la entrevista iba a ser diferente. A ver, pues es cierto, como que retándome. Y cuando terminó, ¿qué fue o no? Sí, sí, fue diferente. Entonces, pues tienes que tratar de entrarle por lo que está pasando en ese momento, ¿no? ¿Cómo se crea un crítico de cine como tú? O sea, ¿cuántas películas hay que ver para decir, no sé, ya sé, ya puedo criticar tal y cual película? O sea, mínimas o no es la cantidad de películas. Yo creo que mira, sí, sí tiene que ver con la cantidad de películas. Porque en este caso la cantidad es importante porque te ayuda a comparar. Ajá. ¿Unas cinco películas a la semana? No. Más o menos. ¿Cuántas películas ves tú a la semana? Pues como cuatro, cinco. Una serie, que ahora que te viene a hacer es también echarte una serie. De repente me molesta el que haces. Pues viendo una película. Ay, qué padre, pues es trabajo. Ajá. No quisiera tú todo el tiempo estar metido viendo películas o series. Y luego haber visto mucho, 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 mucho de antes, ¿no? Regresar a ver a los que marcaron. Métete a ver cuatro películas de la parte juvenil de Martin Scorsese o de De Niro, de Pachino o de Brian de Palma o de Alfred Hitchcock o de antes, ¿no? De las películas de los cuarentas, de cine mexicano, de cine europeo, de todos lados. Los tienes que ver de todos lados para poder tener las armas de decir, ah, esto, esto está bien. Esto funciona. Esto me gusta. Esto no. Y no sé si están muchos de acuerdo conmigo, ¿no? Pero yo trato de juzgar las películas conforme a lo que te promete que te van a dar. Puede ser una comedia que puede no tener los mejores elementos o no ser la más original o demás. O no estar muy bien filmada. Pero si cumple con lo que promete que es hacerte reír y entretenerte, está bien. Eso está bien. Y eso es una palomita. ¿Alguna película sobrevalorada que digas a todo desencanto? Ahorita Irishman. Irishman me parece que está entrando en el guau. Me parece que es una película repetitiva, larga, que tampoco me da nada nuevo, que no manda a sus actores a una zona diferente, no los reta. O sea, es un berrinche de viejito Irishman. ¿Y Roma? ¿Te gustó Roma? Me encantó. ¿Por qué? Porque lo más importante en una película es la historia. No es el director, no es el actor, no es la fotografía, no es la música, es la historia. Y cuando todos los elementos que tienes a tu disposición para contar la historia trabajan de tal manera que hace que esa historia se cuente bien, tienes un acierto. ¿Pero te gusta? ¿Te parece que tiene como mucha sustancia la historia? Muchísima, muchísima, porque no importa si la mujer, porque estamos acostumbrados a que para que sea guau, es porque sufrió y vivió y bajó y en la montaña, no, puede ser una parte tan cortita como esto. Pero es impresionante como una mujer que se enfrenta al asunto de llegar de provincia, trabajar en la Ciudad de México, salirse de su entorno familiar, quedar embarazada, perder al hijo y tener que dedicarle la parte de sentimiento maternal a niños que no son de ella. Me parece bestial, aunque sea cortito. Aunque lo hayamos visto muchas veces en esta ciudad o en varias ciudades, parece que está muy bien contado. Y cuando todos los elementos, te digo, trabajan acorde a la historia, es que está bien. La fotografía está bien, las actuaciones, la parte de audio, que no era música, que no era la parte de audio. Está muy bien contada esa historia y por eso me encanta. Y cuando vas al cine, ¿no de repente es así como que tedioso o que tu cerebro no pueda dejar de estar pensando? Que digas, no, ¿por qué sigo criticando? Solo disfruta la peli. Y cuando pasa eso de que solo disfrutas la peli, entonces realmente lo gozas. Me pasa con Star Wars, que a lo mejor no son tan buenas, pero cuando las voy a ver, regreso a ser el niño. No las voy a buscar, solo las vas a disfrutar. Y en esas las voy a disfrutar y puedo encontrar que hay cosas que no me gustan y cosas que sí, pero digo, esto está padre. Oye, ¿y qué va a ser ahora de los Oscars sin ti? ¿Vas a ir? ¿Piensas ir? No sé, eso está en el aire todavía. ¿Ha habido alguna premiación que le hayan dado un Oscar a alguien por actor o de reparto o como película que tú digas, la neta no se la merecía? O sea, yo no sé. Pues sí, pero es subjetivo, al final es una entrega de premios y cualquier entrega de premios, cualquier disciplina que se dedique o se base o que base su éxito en el criterio de alguien más va a tener una situación de injusticia. Siempre. ¿Pero crees que esté medio vendido? O sea, por ejemplo. No, vendido no. Yo creo que una entrega como el Oscar siempre obedece a tendencias sociales, a lo que está pasando en este momento, al status quo. Si de repente todos dijeron, ay, es que hay que premiar superhéroes negros. Sí, Black Panther es lo máximo. Black Panther está totalmente sobrevalorada. Es una película mediocre que se repite con el Rey León. Pero, uy, un superhéroe negro en una ciudad de negro. Aparte, un año anterior habían tenido problemas con la no inclusión. El Oscar es so white. Entonces, claro, en ese momento Black Panther parece totalmente... Ese es un buen ejemplo de sobrevalorado. ¿Favoritas al Oscar este año? Pues mira, sin haber visto tanto, porque apenas empieza realmente ya la ola... ¿De qué fecha a qué fecha las toman? Pues mira, lo que entra a competir en el Oscar como tal regla es lo que se estrena comercialmente, mínimo un fin de semana, en Los Ángeles o Nueva York, entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre. Entonces, esas películas son las que pueden competir por el Oscar. Menciona parte el asunto de la película extranjera, que tiene otra dinámica para ser nominada, y listo. Y los cortometrajes. Todos los demás tienen que haberse estrenado comercialmente en Los Ángeles o Nueva York, mínimo un fin de semana, entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre. ¿Ok? Cumpliendo con ese requisito, cualquier película podría ser nominada. Ahora, ¿cómo trabaja el flujo anual de las distribuidoras en cuanto a marketing? En enero, reestrenan las cosas que pueden entrar al Oscar para llegar fuertes y tratar de generar las nominaciones y los premios. Es decir, por ejemplo, tú tienes ahora Jojo Rabbit, que la van a estrenar seguramente en Estados Unidos en diciembre, le llaman un limited release, un poquito, en Los Ángeles o Nueva York. Eso la hace elegible para el Oscar, y después la reestrenan a mediados de enero, para que empiece a agarrar fuerza, ya en todas las ciudades. Luego se estrenan películas muy malas, generalmente se estrenan las películas que nadie quiere entre enero, febrero y marzo. Las chafitas, las comedias, las que a ver qué pasa con ellas. Marzo empieza a agarrar onda, y a partir de abril y hasta agosto, blog postres. Sí, todo verano. Películas de franquicias, todo aparte de verano, superhéroes, bla, 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 bla. Septiembre, octubre y noviembre, películas de Oscar, de festivales, más serias, con más intención. Y diciembre, además de este tipo de películas, algunas también que cierran en Navidad o en vacaciones de Navidad, otra etapa importante de recaudar dinero, ¿no? Y ahí tienes Frozen, o ahí tienes Star Wars, o demás películas, ¿no? Entonces, así más o menos funciona el flujo de marketing en los Estados Unidos, que es muy parecido en todo el mundo con respecto a las películas de Hollywood, que son las del Oscar. Pero, ¿tus favoritas cuáles son? Pues ahora, sin haber visto mucho, Jojo Rabbit va a quedar muy bien. Viene el escándalo Bombshell, una con Charlie Cerrone, Nicole Kidman y Margot Robbie. The Lighthouse trae ahí una situación interesante. The Irishman va a quedar, por el asunto de ser Martin Scorsese, no estoy totalmente acuerdo con eso. Y por Robert De Niro. Yo creo que el Joker, obviamente, va a estar también, porque ha generado mucho, y me parece que va a estar en las categorías importantes. ¿Crees que está sobrevalorado Joker? No, no, a mí me parece bestia, me parece una película fantástica, brutal. Me parece muy buena, muy buena película. ¿Qué hubieras hecho si no hubieras sido periodista? Si no nos hubiera presentado... Si hubiera sido el sueño de niño, hubiera sido futbolista. Ok. Eso es sueño de niño. Me gustó, jugué en Fuerzas Básicas y Cruz Azul, pero... No, la estatura tendría que haber sido como Maradona o Messi, y no soy como Maradona o Messi. Entonces, pero me hubiera gustado. Y si no, me gusta mucho la investigación, la sociología, la lingüística, saber de dónde viene, el por qué. O me gustan mucho los viajes también, pues, dedicarme a llevar grupos y hacer cosas. Y que tu trabajo te lo ha permitido, ¿no? Has viajado muchísimo gracias a... Mucho, mucho gracias a mi trabajo he podido conocer muchos, muchos países. Ok, ya para concluir la entrevista, te voy a decir diferentes palabras, personas, cosas y demás, y me vas a decir como las primeras palabras que se te vengan a la mente, o lo que pienses de eso, ok. Entonces, a ver, primero, Patti Chafoy. Jefa. Yalitza Parísio. Apertura. Harvey Weinstein. Una época. Alberto Cirana. Qué difícil, me vienen puros pensamientos negativos. Anquilosado. Ok. Cine mexicano. Comedia, desafortunadamente. Equipo favorito de americano. Los Pittsburgh Steelers, obviamente. Eh, ¿qué prefieres, cine o fútbol americano? ¿Para qué? Si tuvieras que elegir algo en la vida, no vas a poder tener nada más del otro, o sea, uno o el otro. Fútbol americano. Ok. Ah, ¿azteca o multimedios? Todas, todos los medios. Todos los medios. Periodista que admires en el medio. Carlos Gómez Iniesta. Es el editor de Sensacine. Salvador Franco, mi compañero en cámara. Ok. ¿Harry Potter o Star Wars? Star Wars, de calle. Harry Potter no tiene nada que hacer. ¿Crees que es sobrevalorada Harry Potter? No, pero pues fue un momento de inflexión en donde la mayor aportación de Harry Potter fue devolverle el gusto por la lectura a los jóvenes. Eso es el mérito de Harry Potter. Top tres de actores favoritos. Hoy, Tom Hardy, fantástico, brutal. De hace algunos años, Nicolas Cage, me encantaba siempre. Pero ya está perdido, ¿no? Ya, ya está perdido hace mucho. Y una vez lo entrevisté y terrible, era como entrevistar al Puma, ¿no? Muy mal. Y, este, ¿qué otro actor así que me guste? Es que tampoco soy así que, ay, todo lo que haga este actor, no, pues todos hacen cosas buenas y cosas malas. Tom Hardy me gusta mucho. ¿Cuánto? En cuanto a actrices, Natalie Portman, fantástica, me parece que ha elegido muy bien, me gusta mucho lo que hace. Jessica Chestein, bestial, tremenda actriz, fantástica. Amy Adams, por ahí. Ok. Top tres de peores películas. Películas. ¿Peores? Peores. Peores. No, por favor, no. Fíjate, la primera que se me veía en la mente, y ni modo, así es una con Adrián Uribe, que se llama Tuya Mía, te la puse yo en el gol. Ay, ay, sí. Es lamentable, es terrible, es una basura. Ajá. Es, híjole, una cochinada. Toda la trilogía de 50 sombras de Grey. No te gusta ni una. Malísima, malísima. ¿Pero por qué? ¿Porque a eso no le queda en el libro? La protagonista es malísima, los libros son, o sea, son como teen comedies, disque para adultos, nada más para que las señoras se emocionen porque le dieron unos fuetazos a la niña, ¿no? Terrible. No me gusta, no me gusta nada. ¿Y una más? Y alguna más, así que diga, esto es patético, soy muy crítico con el cine mexicano, pero a ver, una que tratemos que no sea mexicana, este, las de la purga. También me parece que son malísimas. La idea es buena, pero la realización es pésima. Ajá. ¿Tres mejores, top tres de mejores películas? Eso sí es muy difícil, eso es muy complicado. Viven en mi corazón todas las Star Wars, pero fuera de eso, me gusta mucho Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola, muchísimo. Me gusta mucho Roma y El Renacido, hablando de películas de mexicanos. Roma es muy, y El Renacido también me gusta mucho, de Iñárritu. Me gusta mucho Azul Profundo y el cine de Luc Besson, particularmente Azul Profundo, pero en general me gusta ver las películas de este director francés. No sé, como que hay que cambiar, entonces, quedarse con las diez de toda la vida, no, hay que cambiarlas, hay que ir moviéndolas. Chaplin me gusta mucho, mucho tiempo es moderno, sí, claro. Esteban Macías, descríbete en cinco palabras. ¡Sas! Ahí está la primera. Este, pues lo dijiste al principio, apasionado de viajar, amante del fútbol americano y feliz de haberme desarrollado en el cine. Ok, bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, por acompañarnos. Gracias a ti. Y espero que les haya gustado, que tengas mucho éxito en lo que sea que se desigues. Muchas gracias, igualmente. Y pues, muchas gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias.